Precio Anker PowerCore 20.100 La versión del Anker PowerCore 20.100 que probamos cuesta 49 dólares con 99 centavos, 32 libras con 99 peniques, aú 89 dólares con 95 centavos en los principales minoristas. Pero seguramente podrá encontrarlo por un poco menos durante los períodos de venta. Anker a menudo pone a la venta sus cargadores durante el Black Friday y otros períodos de venta. Así que asegúrese de estar atento a las caídas de precios durante todo el año. Diseño y portabilidad del Anker PowerCore 20.100 es muy portátil considerando su capacidad. La compañía ha mejorado mucho el diseño de sus bancos de energía en los últimos años, y esta versión es la mejor que hemos visto hasta ahora. Los bordes de estos son redondeados, por lo que es fácil de transportar, y considerando la cantidad de batería escondida aquí, quedará impresionado por lo liviano que es con poco más de 350 gramos. A Anker le gusta comparar esto con el peso de una lata de sopa, y esa es una buena forma de entender qué tan pesado será. No será lo suficientemente pesado como para notarlo en una bolsa. Pero tampoco es lo suficientemente liviano como para llevarlo cómodamente en el bolsillo trasero, aunque probablemente quepa. Está sucediendo relativamente poco alrededor de los lados del dispositivo. Uno de los bordes redondeados tiene un botón para encender el dispositivo, y al presionarlo, se encenderán cuatro luces en la parte superior del dispositivo. Esto es para indicar cuánta carga queda dentro, por lo que si sólo dos de ellos se encienden, sabrá que queda alrededor del 50%. No es la forma más precisa de saber cuánta carga le queda. Pero encontramos que funciona lo suficientemente bien como un indicador general. Un extremo del Anker PowerCore 20100 tiene dos puertos USB para que pueda conectar sus propios cables de carga y cargar dos dispositivos a la vez. También hay una ranura micro USB para cargar el cargador. Puede comprar una versión con una ranura USB-C, pero eso es un poco más caro en este momento. En general, recomendamos optar por la versión USB-C, ya que debería poder cargarse más rápido y la mayoría de los teléfonos modernos de gama alta ahora usan este estándar universal para la carga USB. Cargando nuestra prueba de qué tan rápido puede cargar su dispositivo es usar un iPhone X y ver cuánto tiempo tarda cada cargador portátil en cargarlo al 100% desde cero. Dejamos que nuestro iPhone X se seque y enchufamos el teléfono y lo encontramos tardamos 2 horas y 15 minutos en cargar nuestro teléfono. Es probable que su teléfono se cargue más rápido si opta por un banco de energía con tecnología Qualcomm Quick Charge 3 y tiene un dispositivo compatible, que el iPhone X no lo es. Sin embargo, esa no es una opción en todas las versiones del cargador de Anker, por lo que vale la pena verificar las especificaciones exactas de la lista para saber qué características tiene el cargador. Con 20,100 mAh de batería en el interior, un Anker PowerCore 20100 completamente cargado podrá cargar un iPhone X alrededor de 7 veces antes de que deba cargarse nuevamente. Esto puede ser ligeramente diferente dependiendo de qué tan rápido se cargue su teléfono desde el banco de energía. Pero puede estar seguro sabiendo que este cargador podrá recargar un iPhone X al menos 7-6 veces. El iPhone X tiene una batería de 2716 mAh, que es relativamente pequeña para un teléfono inteligente en 2018. Eso probablemente significa que no obtendrá 7 cargas para su teléfono, pero seguirá siendo bastante dependiendo de qué tan grande sea la batería dentro de su dispositivo. Es, el iPad Pro 11 viene con una batería de 7800 mAh en el interior. Por lo que este cargador debería poder cargarlo al menos dos veces. Sin embargo, es probable que la carga de este cargador demore alrededor de 10 horas. Por lo que tendrá que esperar bastante tiempo para que se cargue el banco de energía. Anker también dice que algunos cables de carga de bajo amperaje tardarán aún más en cargarlos. ¿Algo más que deba saber? No hay mucho más que saber sobre este cargador, ya que realmente no tiene características adicionales interesantes. A menudo hay un cable micro USB en la caja para ayudarlo a recargar el cargador, pero generalmente es mejor usar los cables que vienen con sus dispositivos. Si está preocupado por el sobrecalentamiento de Anker PowerCore, la compañía tiene una tecnología utilizada aquí llamada Sistema de Seguridad Multiprotect. Utiliza 11 técnicas diferentes para lo que la empresa cree que garantiza una seguridad completa para todos sus dispositivos. Anker recomienda usar esto con todos los teléfonos inteligentes y tabletas de Apple y Android. También puede cargar algunas computadoras portátiles y MacBooks, incluida la MacBook 2015 de 12 pulgadas. Pero vale la pena señalar que no todos los dispositivos serán compatibles. A menudo, puede encontrar los dispositivos con los que es compatible el cargador en la lista en línea en la que está configurado para comprarlo. Veredicto el Anker PowerCore 20100 es un dispositivo básico que hace exactamente lo que dice en la lata. Puede cargar su teléfono rápidamente. Aunque puede que no sea tan rápido como lo puede recargar desde la pared. El PowerCore 20100 también debería poder cargar la mayoría de los dispositivos pequeños como su teléfono inteligente. Varias veces, si puede encontrar este cargador Anker por un precio adecuado, es una buena opción tenerlo en el fondo de su bolso para esos momentos en los que necesitará cargar sus dispositivos. Suscríbete o tendrás el peor año de tu vida. Es broma, pero yo si fuera tú me suscribiría. Luego si tienes mala suerte te vas a arrepentir.